Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora, es terrible esta pasión de moradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me ha estado vida a mí, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor, cruce en las noches de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. Que me ha estado vida a mí, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo, el tormento de este amor. Música 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 ¿Qué te pasa hermano? Que vivís tan triste, que tus ojos baten una pena cruel. Estás amargado porque la quisiste, y porque supiste que te he sido infiel. Esas son sorpresas, que la vida guarda, mal pagar afeitos, con frío de ver. Es un tema viejo, que ya ni a cobarla, por la misma causa que sufrí también. Música Resignate hermano, yo te lo aconsejo, deja que esas cosas, las arregle Dios. Música Nosotros penando, corrimos parejos, por la misma herida, sangramos los dos. Música 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 Como un bostizo del barrio pobre, abrió sus puertas el bodegón, Música Y el parroquiano de todas las mañanas, en anca de un buen día, un trago de mandón. Es el de siempre, que apenas abren, con una calle, saluda al sol. El rey de copas, el clásico borracho, que en todas las esquinas, palpita un mostrador. Música Y con el mote del rey de copas, Lo bautizaron, en la barriaria, le toma el pelo, la purretada, Y es candidato, para el botón, que saben ellos, de su tragedia, Que sabe el mundo, lo que ha sufrido, porque pesares, ha envejecido, Sobre el estaño, del bodegón. Y con el mote del rey de copas, lo bautizaron, en la barriaria, Le toma el pelo, la purretada, y es candidato, para el botón, Que saben ellos, de su tragedia, que sabe el mundo, lo que ha sufrido, Porque pesares, ha envejecido, sobre el estaño, del bodegón. Música 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 El payaso, con sus muecas y su risa exagerada, Nos invita camaradas, a gozar del carnaval, No notáis en esa risa, una pena disfarazada, que su cara almidonada, nos oculta una verdad. Ven payaso, yo te invito, compañero de tristezas, Ven y siéntate a mi mesa, si te quieres en un riagado, Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías, Y el champán ha sido olvidar. Ríe, tu risa me contagia, con la divina magia, de tu gracia sin par, Bebamos mucho, bebamos porque quiero, con este dinero, hacer mi carnaval. Me lloras, payaso, buena amiga, mayores que hay testigos, que ignoran tu mensaje, Seca tu llanto, y ríe con el boroso, a ver pronto, che mozo, traiga más champán. Música 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 Riendo voy por la vida, riendo siempre, riendo, Música 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 rocicler como el primer rayo del día y en los lirios de tu piel todo mi ayer se perfumó ese ayer que me persigue con su máscara terrible de dolor y de imposibles ya me voy rubia mujer ya nunca más he de volver en el río de las sombras soy la sombra que denombra mi rocicler la sombra que denombra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!